¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Bros, de Ronald Díez parecemos Mini Boyer y Eric Boyer presentado un vídeo. De Ronald Díez, ¿cuántas veces la tienes? Cero. Cero, pero cero, cero. Ah, cero. No, cero no puede ser. Cero, de verdad. Yo tengo seis. Yo cero. O sea, nunca he estado tan bien. Ojalá os podáis enseñar imágenes de la anuncia de ayer de Kiwi City en direct. Sí, no, no, lo reconozco. Soy Peter. Iba a solestar ayer. Iba un poco rookie. Yo iba bastante... Sí, yo iba bastante... Skills Challenge. No, no. Tío, yo supongo un tetocumbo. Bueno, va. Bueno, tíos, bienvenidos un día más a mi canal. Este es Kiwi City. No sé si lo conocéis. Independientemente del canal, soy Kiwi City. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy básicamente es el partido de las estrellas, el All-Star Game. Todo el mundo me lo pide muchísimo. Por supuesto, es el partido más... Bueno, más hoy del año, ¿no? Pero como con más hype. Sí, más hype. Hay mucho hype. Sí. Les vamos a ver el partidito, a ver qué nos parece. Bueno, a vosotros... A vosotros lo has dicho. Es Team LeBron contra Team Team Durant. Kei Duran. Pero Durant no juega. No, ¿vale? Antes de ir con el vídeo, recordad que tenéis primer link en la descripción. Mi link para el League Pass. Tenéis a 44 en 99 euros para todo lo que resta de temporada. Así que eso, certón. Así que si lo queréis pillar, lo hagáis. Predicción. ¿Quién crees que gana? Yo creo... El LeBron. Ya, es que va a ganar el puto equipo de LeBron, tío. Es que sería de Varguela pensar lo contrario. Venga, Anteto. No, es que va con Anteto, claro. No, no, es Curry, Anteto, LeBron. ¿Quién lo defiende en beat? No sé. Jockey. Curry. Bang, bang. Triplito de Curry. Que me pongan la pantalla completa, por favor. Pesaos. Me da igual ver a Shaqqe Noñi. Hostia, buena defensa. No, muy buena defensa, chavales. A ver, a mí lo que no me gusta de estos partidos es la defensa. Ya, tío. O sea, al final es un on-star y tal, pero... Messi, ¿sabes? Hostia. David Booker. Hay jugadores que me molan mucho también en el equipo. ¿Es mucho David Booker el que la ha matado? No, 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 que David Booker... Ah, te la ha salido antes. Digo, hostia, si me ha crecido. Que digo que en el equipo rojo hay jugadores que me gustan mucho. A parte del beat, está Lavin, está Booker, está Treja. Que me gustan mucho. Sí, que me gustan mucho. Bueno, a ver, es que... A ver, es el puto de estar. Es el putísimo de estar, no hay nadie malo. Mira este. Ya, no. Mejor mate que algunos de los de estar. Sí, no, 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 mucho más, joder, mucho más. Es que Lavin tendría que haber participado, tío. Es que es padre de los concursos. Ya Morant, ¿no? No, este es Garland. Ya Morant está en otro equipo. Es igual. Ya, ya, pero es más bajito. Hostia, vaya palmera, me lleva... ¡Oh! Estos ganaron en el skills. Estos son juntos, de los cabales. Y fueron a hacer un equipo de tres. Iba por un equipo de tres. Y ganaron estos con los caps. Este es Drake. ¡Hombre! Papá Luca. Papá Luca Donchich. No se la puede solar tanto a esta. O sea, de verdad, se ve. Es el que más se la suda. ¡Oh, la Melo! Quiero ver a la Melo, a ver cómo lo hace, tío. A ver si hace algo. Hostia, Rodigo Baird. Rodigo Baird literalmente, en los dos años seguidos, ha sido escogido el último. ¿El marcador? Sí, sí, sí. ¡Oh! Mis dos niños, bro. Dijantemurri es mi putísimo chaval de los de Spur. De esto yo soy súper fan, tío. Pero súper fan. Hostia, es que viene la Melo, tío. Que está aquí, chaval. Que hay muchas bocas, sí, bro. Tú, sí. ¿Has visto un cambio muy heavy en su mecánica? No, no, pero mete, tío. O sea, es que estaban... Hombre, desde que jugaba en Australia en su patio de casa, sí que cambió. También porque antes estiraba muy de lado, ¿no? Es el chico más fuerte. Curry. ¿Sabes qué? Apareció el padre con una gorra que ponía, I told you so. En plan, os lo dije. Sabes, en plan, y esto y nada. ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! Yo creo que el jugador que menos me gusta tiene que ser Robert. Este, el star, el star. O sea, que me suena. ¡Oh, yo, yo, qué me pasa, chaval! ¡Ay, era lío, pero eso no lo ha leído bien. Besonte, yo soy un... Este me compré un... Me compré un sacado y me senté muy raro. ¡Curry! ¡Ay! No he tirado ni un triple U desde la línea. Ahora, ni uno. Los he tirado desde su putísima casa. Lo único que... A mí no me gusta no saber el resultado, ¿sabes? ¡Curry! ¡Joder, tío! Hay que marcharlo, ¿eh? Te lo juro. Es que se ha puesto el partido en Brookie. Te lo juro que Curry se ha puesto el partido. No. Venga, otro más. ¿Has visto lo que haces? No le tiras. ¿Has visto lo que haces? No le tiras, hija de foot. No le tiras, hija de foot. ¡The Real Zan! ¡Arriba! ¡Claro! Tendría que ser más arriba para que fuera más formato. Para que hiciera algo más. ¡Claro, claro, claro! ¡Tray, trade! ¡Oh! 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 ¡Cómo salta el puto Zanon! ¡Hostia, se ha suspendido en el aire durante 20 minutos! Es muy heavy lo de este tío en plan, ¿cómo hace eso? Es muy, muy heavy. Es muy heavy. Lo hace fácil. ¿Qué marca son las equipas pierdes? ¡Nairo! ¡Hostia! ¡Yami, chaval! ¡Mamma mia! Yo creo que el mejor concurso sería... Mira, mira este. ¡Oh! ¡No! ¡Esto es dos diez! 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 ¡Esto es de este año! ¡Esto es de este año y del pasado! ¡Cien por cien! ¡Madre de Dios, tío! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Hasta luego! Bueno, este que lleva ya. Este ya no sé que lleva cinco o seis tripleses. Es lo de que resta. ¿Sabéis qué le ha pasado? Que no le ha venido a hacer. ¡Han dicho! ¡Tengo demasiada escuelas por hacer! ¡Curray! ¡Boooy! Bro, eh... Mira, total scores. Durán 108. Lebrón 99. ¡Hostia! Lleva nueve triples carry, bro. No, lleva nueve... A lo ponía abajo. ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una pierda en salto! ¡Madre mía, tú! ¡Ese pofa mucho, tío! ¿Quieres miedo esto, no, no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En su puta cara, tío! ¡Y se ha girado, tío! Yo le acabo de tener a empezar a picar. Vale. Triang se la devuelve a carry. Lebrón... ¡No! no 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 lo compro no de verdad que es hay que parcharlo hay que parcharlo a los otros no lo defiendan tanto es que mira esos triples no 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 lleva 14 triples lleva 14 triples me gusta que no tengan ansia no tira se gira y le pregunta al publico le pregunta al publico yo que se como en plan ya lo se en plan si va ganando el equipo Duran eh todo el partido muy bien muy bien ya te hemos visto la sabes matar muy bien a verlo 3 triples no lleva van empatados de 1 pero esta cuando viene esta metiendo puntos si a ver si ponen estadísticas al final pero es que me hace mucha gracia Donchit bro no es que Donchit sabes que le preguntaron si prefería ser de mi pide la mira mira no va a tirar ni el si ha hecho una entrada si si su puta cara mira target score 163 tienen que llegar lleva 48 puntos es el record histórico no 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 es un tributo a navarro pero desde la zona lo que ha hecho ahora ha subido más increíble lo voy a recrear la cosa es yo te hago la finta el triple voto tu me sacas la mano pero es que no es desde aquí es desde el triple entonces ha tragado lo juro claro si hostia es una locura hay posteando hostia empate 8 puntos uy 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 si no hace falta pero hay que pararme la melo hostia titanes me lo llevo siempre de rosan que no metió un punto en todo el partido bueno es muy bueno le queremos mucho le tiene que meter lebron a 4 metela un triple es un medio de 2 o de 3 o sea de 3 duran o de 2 lebron que me dejen todo que me dejen todo la pide lebron en el corte vamos lebron mira vosotros eh mira inviten mi ha invitado contra uno hostia puta que canastón se queda en casa se queda en casa hostia calma hostia que puto canastón para chris paul no 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 han salido ni en el campo y pascal seaca hay gente que lo he visto nada mas espero que os haya encantado este video como siempre cada año volveremos no volvemos a ver mismas fechas yo voy a subir el caché te tengo que pagar mas mas yo voy a estar 100% en la copa cb en estas fechas a no ser que estemos en directo en la nba desde aqui un solo lanzadrasteados que han ido para alla y me alegro mucho por ellos y han hecho entrevistas con monchis asi que un beso para vosotros nada mas dejad vuestro like si no lo estais recordad que tenéis el link del link pass por aqui nos vemos en la proxima yo te odio te odio que le putra